Atención, todos los casos de glaucoma deben ser atendidos por un profesional, ya que este cuenta con las facultades para dar un diagnóstico y tratamiento apropiado. Suscríbete y dale clic a la campanita. El objetivo de esta receta es disminuir la presión intraocular, por ello, además de las gotas farmacológicas y algunos medicamentos orales, los pacientes pueden aprovechar esta receta como complemento para bajar la presión del ojo. Número 1. Infusión de semillas de hinojo. El consumo regular de la infusión de semillas de hinojo combate la retención de líquidos y los problemas circulatorios para ayudar a aliviar el glaucoma. Aunque esta receta es un complemento para detener la enfermedad junto con el otro remedio que te dejaremos después, si resulta idóneo como aliada para disminuir sus síntomas. Preparación. Agrega dos cucharaditas de semillas de hinojo en una taza de agua hirviendo y tapa la bebida. Espera que repose entre 10 y 15 minutos y cuélala. Ingere una taza de infusión en la mañana y repite la toma en la tarde. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Número 2. La meditación. La meditación de atención plena durante una hora al día te ayudará a disminuir los niveles de hormonas del estrés y por ende de la presión ocular de tus ojos. Es de amplio conocimiento que el estrés incrementa la presión ocular. Por ello, la meditación puede ser una gran solución para ayudar a reducir la presión ocular de forma natural. Definitivamente puede ser un poco difícil al principio. Puedes comenzar a meditar de 10 a 15 minutos al día e incrementar poco a poco el tiempo meditando. Así tendrás mejores beneficios para la salud de tus ojos. Existen muchas aplicaciones para la meditación gratuitas que están disponibles en YouTube, que podrás elegir de acuerdo a tu gusto y comodidad. Recuerda que este tratamiento debe ir de la mano con las gotas oftalmológicas para bajar la presión del ojo, la infusión de semillas de hinojo y la meditación. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.